El Bajo Yuna ha sido un escenario de muchas informaciones durante el año 2023 y yo quiero compartir todas esas imágenes y me pueden ayudar chicos desde el principio con todos ustedes para que vean un panorama de lo que fue, de lo que ha sido el Bajo Yuna con el dirigente comunitario Franklin Antigua en representación de esta zona tan vulnerable de toda la provincia de Duarte. Te quiero también invitar a Junior Tineo, quien ha formado parte de esa lucha titánica en momentos de desesperación, angustia y demás, de preservar vidas y bienes en esa zona del Bajo Yuna. Vamos a colocar algunas imágenes del Bajo Yuna muchachos, si me pueden ayudar por favor. Para que la población pueda percibir, vamos a recibir tanto a Junior Tineo como a Franklin Antigua que nos acompañan en el set principal aquí en Meridiano Interactivo para compartir con nosotros algunos aspectos importantes en esta parte final del programa. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. Esta fue, bueno ahí vemos el Bajo Yuna verde total, el arroz y demás. Y hay dos caras del Bajo Yuna, la productividad, pero también cuando se convierte en zona de desastre. Esto fue durante el año 2023. Todo lo que ocurrió y que nosotros como siempre estuvimos dando cobertura. Hemos la defensa civil trabajando arduamente. Vamos a empezar con Franklin Antigua. Bienvenido Franklin. Muy buenas tardes, gracias Joanny, gracias a los ejecutivos de Telenor, gracias a todas las autoridades civiles y militares que en la tarde de hoy han estado por aquí dando un diagnóstico, un panorama de lo que ha sido este año dos mil veintitrés. Y nosotros desde luego estaremos por acá para contribuir con las informaciones para este importante medio de comunicación de masa del país y de la región nordeste. Cabe destacar y lo voy a decir públicamente que nuestro principal contacto de apoyo siempre en el Bajo Yuna, desde el desayuno, el almuerzo, la cena y todo lo que tiene que ver cuando trabajamos por allá, es el chef del Bajo Yuna que nos alimenta, nos brinda su casa para poder operar desde allá, nos lleva donde están las informaciones, nos busca el transporte, nos ayuda, igual a toda esa gente importante del Bajo Yuna que quisimos invitarle hoy y pensó Franklin que era hablar de noticias que iban hoy a reconocer públicamente el trabajo que realiza con nosotros y ser esa mano amiga que nos aporta siempre con las informaciones. Gracias Franklin por durante este año dos mil veintitrés estar con nosotros en Meridiano Interactivo y prometemos que el próximo año el programa de cierre Dios Mediante será desde el Bajo Yuna, de manera que lo estamos anunciando. ¿Qué decir Franklin para que la gente te conoce? Gracias a ustedes porque desde que se presenta cualquier situación de castátrofe en Bajo Yuna, ustedes están pendientes para mantener a los ciudadanos informados sobre las eventualidades que se dan y nosotros lógicamente que siempre estamos a la disposición de brindarle todo nuestro apoyo que sea necesario para contribuir al bienestar de la comunidad y de la sociedad nuestra. Bien, agradecemos. Ese Franklin Antiguo al que tanto hago mención, señores, conózcanlo bien ahí. Gracias, muy amable. Repito, el soporte, gracias por estar con nosotros, por hacerle esperar tanto durante toda esta cobertura. No, no, nosotros te agradecemos, pero nosotros tenemos un día, un número de días, Dios no ha asignado un número de días suficiente para vivir y para existir y siempre estamos dispuestos a esperar en pro de mantener informadas a la gente, a la comunidad y también agradecerle aquí al amigo Tineo, que es la Defensa Civil, que llega a primera hora y es el último en salir. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a todo el pueblo, a la sociedad y a todo lo que nos sintonizan a través de estos medios de comunicación, acuñando una frase de Federer Nietzsche, que dice que lo que no nos mata, nos fortalece. Y realmente dije en una ocasión que nosotros somos hijos de las inundaciones Bajo Yuna, porque Bajo Yuna son terrenos de aluviones, terrenos muy fértiles, y son fértiles precisamente porque cada vez que el río hace esas avenidas, deja banco de arena, banco de sedimento, que van aportando nutrientes. De hecho, nosotros tenemos la virtud de producir una 420 mil tareas de arroz que están diseminadas en el Bajo Yuna, que está integrado por los municipios Villarriba, Arenoso y una porción menos amplia que pertenece al municipio de Sánchez, provincia de Samaná y también la provincia María Trinidad Sánchez, en agua, porque el proyecto Aglipo 1 y Riga, el proyecto del pozo, que valga la redundancia, entendemos que debe ser rehabilitado, porque ya cumplió prácticamente su ciclo de vida, como deben también ser drenados los canales, y le hemos planteado eso a las autoridades, y ya en día pasado empezaron a llegar equipos anfibios, gracias a las autoridades del sector agropecuario, especialmente el señor Romero Cabas Romano, al presidente de la república que no visita. Y las inundaciones de Yuna son parte de la cotidianidad nuestra. Entonces, hemos tenido que aprender a vivir con esa situación y tendremos que seguir viviendo con esa, aunque siempre estamos pendientes y solicitando a las autoridades los dragados y los drenajes. ¿Cómo va esa parte? Sí, se empezó a trabajar, llegó un anfibio nuevo, de boom largo, que está en la zona y van a llegar ahora mismo para el próximo año, se espera el inicio del proyecto Aglipo 3, que contempla la parte del mundo de Yuna. Y según algunas informaciones que tenemos, se va a trabajar con la rehabilitación de los proyectos Aglipo 2 y Aglipo 1, que es el que va hacia el Pozo de Nagua, y el muro de contención que se está trabajando en estos momentos. Precisamente no se ha parado, aunque hemos tenido algunas dificultades, pero ahí está, este año que acaba de concluir, laboralmente hoy, porque ya mañana no se trabaja, no sé si ustedes trabajarán mañana, yo sello esta tarde. Pero es que ya se llamó esta tarde. Agradecemos a Franklin Antigua, que se ponga de pie Franklin ahí, para que la población pueda entonces visualizar. Bienvenido a Arizmendi la Antigua, que ya está con nosotros en el set, y agradecerle públicamente, de parte de todo el equipo, todo el apoyo ofrecido a Meridiano Interactivo Franklin. Señores, continuamos con esta programación totalmente en vivo, esta transmisión de Telenor.